Muy claro estará, nuestro amor vivirá, no por un día, para la eternidad. La radio pasa, las cosas pasan, lo que conocemos un día partirá. Sí, pero querida, nuestro amor se quedará, nunca tendrá un día algún final. El tiempo pasa, llega la eternidad. La nube es pasar, los cielos corren y los amores se mueren ya. Sí, pero tú y yo, el nuestro quedará. El tiempo pasa, la vida pasa y todo acaba. Tarde o temprano ya, pero lo nuestro nunca más se acabará. Sabes muy bien, nuestro amor vivirá, no por un día, para la eternidad. La radio pasa, las cosas pasan, lo que conocemos un día partirá. Sí, pero el amor se quedará. Sí, nuestro amor siempre vivirá.